Pues ya se marcó y viene Kati, es Stephanie, es Kati, Kati, GOOOOOOOL! 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 Y ya está con Ovalle, y ya recorta, llegada a la espalda, centro, cabeza, GOOOOOOOL! GOOL! GOOL, gobol, gobble! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol de Tigres Cayó la manita Y lo hace Catequila Marcó el quinto Y allá va y lo festeja Desde luego con sus compañeras Con su afición